Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres digno Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te insiste por amor Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a adorarte, vine a acostarte Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Nunca sabré cuánto costó Ver mi maldad sobre esa cruz Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres digno Eres asombroso para mí Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres lindo Y eres asombroso para mí Classic Oh O Ah, a am, oh조, rei de gloria Oh, 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 ohel ¿No eres không? natural Pero no soy Vine a adorarte Vine a apostarme Vine a decir que eres fino Solo tú eres grande Solo tú eres fino Eres asombroso para mí Levantas tus manos ahí Señor, tú eres grande Que eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Solo tú eres grande Que adoramos real Oh Solo tú eres grande Solo tú eres grande